miren lo que me pasó ayer fui a otro walmart porque no encontraba lo que quería lo que iba a comprar de grosso y este es más grande que yo voy y me metí en la parte de los hot wheels y matchbox encontré un solo matchbox porque no llevaba los papeles llevaba de los papeles de hot wheels pero no llevaba los papeles de que saben que yo voy por el número este que ponen aquí atrás bueno encontré este que no lo tenía ahora le voy a enseñar todos los que yo conseguí ayer este es otro de la joven conseguí 20 que no iba a comprar nada de esto y acabé comprando 20 porque si yo no los compro después viene alguien y se los lleva porque todos estos son de 2021 conseguir combate este ninguno de estos lo tenía conseguí este mad manga se lo han hecho otro conseguí este que ya este lo habían hecho de otro color y ahora lo volvieron a sacar 2 11 11 y este for bronco todo esto lo mejor ustedes lo tienen pero bueno yo no lo tenía porque aquí este está bonito este aquí cuesta mucho trabajo ahora es cuando se están viendo pero no había hasta el otro día estaban todos los las tiendas se sin nada y les voy a enseñar el resto glori chaser miren este fire rescue el pico este de la cullilla musculo esto parece que lo acabaron de poner en esto si miren el taxi este de Inglaterra sacaron una guagua nueva ahora un autobús como le digan ustedes su bicicleta adelante aston martin Toyota plan cruce otro otro camión este otro y el último Black TV Series Batmobile uno de de Batman mea este es el número 3 seguro que hay otro mapa no quiere encontrar una cosa la parte bueno ya por bien por 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 Gracias.